Hemos hablado muchas veces de este tema, hay unas 14.500 personas privadas de libertad en cárceles, una población que ha crecido 12% en el último año, tomando en cuenta este aumento también la inflación. El comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, ha reclamado un aumento en el presupuesto para los centros de reclusión. También planteó que el proyecto de rendición de cuentas incluye bajas presupuestales en áreas clave como la alimentación y las inversiones. Bueno, para conocer un poco todo este asunto, qué es lo que se necesita, qué es lo que se está reclamando, ya recibimos en nuestra mesa al comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, mucho gusto. Acá estamos con este tema que creo que nos convoca mucho. Creo que la violencia, el tema carcelario, es una de las herramientas para enfrentar la violencia. Y bueno, creo que así como Uruguay todavía se ha encarado grandes obras nacionales, yo qué sé, la Rambla, el cambio, la matriz energética, el plan CAIF, la construcción de represas, etcétera, etcétera, creo que el tema de la violencia instalada en ciertos territorios constituye un desafío enorme que trasciende las administraciones y que nos interpelan. Y en este momento que estamos hablando de la rendición de cuentas, las asignaciones presupuestales, ¿cuáles son las áreas en las que en cárceles se está necesitando más apoyo, más asignación presupuestal? Ahí nosotros hicimos dos planteos. Por un lado, sí, mejorar el presupuesto en gastos de funcionamiento, en inversiones y en recursos humanos para el sistema penitenciario, que sigue creciendo. El ritmo no es tan intenso como hace dos años, ahora ha crecido, los últimos 12 meses ha crecido un 6% de la población, pero sigue siendo muy importante. Y sobre todo, empezar a concebir el sistema carcelario como una parte de un sistema. O sea, hay algo que nosotros hemos llamado la circulación en el espacial, la circulación en el territorio de las necesidades sociales, donde la cárcel es una parada más, una situación más. Entonces no hay que concebirlo como un lugar específico, aislado del resto, una isla perdida, sino como una cantidad de situaciones en las cuales el Estado y la sociedad tienen oportunidad de intervenir. Porque las personas circulan, las personas entran y salen a la cárcel. Hay un porcentaje importante de personas que tienen penas menores a un año, o de dos años, una cantidad de delitos que reciben o penas cortas, uno dice cortas porque no me están tocando a mí en este momento, por lo menos, pero no son cortas, pero bueno, más cortas que la del promedio, penas de menos de un año, o penas mixtas, con cortas de un año, cárcel con la prisión, con la medida sustitutiva o tovillera, por ejemplo, en donde la rehabilitación no va a tener posibilidades. Entonces esa violencia va a seguir circulando. Las personas circulan, las personas que están presas tienen hijos, tienen pareja, salen de la cárcel, vuelven a trabajar, vuelven a la situación de calle, un porcentaje importantísimo de la gente que está en la situación de calle, bien el sistema penitenciario. Entonces hay que concebir esto como un sistema, como un mapa, como esos mapas de subterráneos o una guía de calle. Bueno, la población está circulando y en cada una de esas paradas el Estado tiene oportunidad de intervenir. Y hay espacios en el territorio, en algunos donde vemos que existen más situaciones de violencia, donde hay un enorme desafío para construir un nuevo entramado social muy rico en oportunidades. Y esa fórmula, la de trabajar según un tejido social pauperizado en oportunidades, es la misma para trabajar en la cárcel. O sea, lo que hay que hacer en muchos de nuestros territorios de todo el país es lo mismo que hay que hacer en las cárceles. Inyectar educación, trabajo, salud, cultura, deporte, habilidades blandas, como se dice ahora, capacidades de relacionarse con los demás. Y eso es lo que frena fuertemente la violencia. Ahora, esta receta que está definiendo usted, ya está definida hace bastantes años. Se conocía que el camino realmente para conseguir mejores resultados era por este rumbo. Pero, sin embargo, ¿cómo evalúa usted qué tan receptivos el gobierno o el sistema político ante esta situación? Que es claro que es por ahí el camino para salir, ¿verdad? O para mejorar. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Uruguay en este tema es la poca acumulación que hay. Por ejemplo, Uruguay tiene muy pocos estudios criminológicos. Digo muy pocos por las dudas que no parezca alguien. Mirá, mirá, acá tengo uno. Pero criminológicos. Tenemos estudios jurídicos, muchos. Penales, procesales, sociológicos, sociológicos y unos cuantos. Pero criminológicos es muy poco. Ustedes, según su leyenda, habrán visto la película Mindhunter, la serie Mindhunter. Bueno, seguir el hilo. ¿Por qué esta persona llegó a cometer este delito? Por ejemplo, ¿qué programas funcionan? ¿Cuáles son los problemas familiares que inciden en que una persona finalmente transgrede a la ley y cometa un delito? Yo creo que venimos avanzando en colocar el tema más en el tapete, en que se generen más investigaciones, se están generando más investigaciones. Yo veo que hay mucho más interés en varias facultades. El tema me parece que está más fuertemente arriba de la mesa. Pero lo que tengo ahí, Matís contigo, yo creo que nos falta todavía información. Y es un tema que ha quedado al costado del camino. Es un tema que forma parte de un subestado uruguayo donde las capacidades operativas, si estoy hablando de informática, logística, comunicaciones, control, seguridad, videocámaras, es una cantidad de cosas que para el Estado uruguayo son lo normal, que haya una videocámara, que haya vehículos, que haya computadoras en red, que haya personal suficiente. Este ambiente en el cienario eso no es así. A la pregunta que tú decías, yo creo que en este momento, en nuestra rehabilitación del Ministerio del Interior, tiene una actitud muy proactiva, muy sensible a los problemas que se le plantean. Lo que pasa es que está aguantando el cero. Es como un equipo que juega a defenderse, porque con los recursos que tiene no puede salir a ganar. Podrá empatar los partidos, pero no puede salir a ganar, porque necesita más técnicos, más vehículos, más capacidad logística, más autonomía para su presupuesto, más funcionarios. Entonces, hasta que no creo que tengamos claro que esto es una pieza fundamental en la agenda de la seguridad pública, vamos a seguir teniendo allí un espacio que nos genera más y más violencia. Ahora, vos mencionabas un abanico de instituciones que deberían estar involucradas en lo que pasa dentro de las cárceles. Si no me equivoco, recientemente, creo que fue para la rendición de cuentas, pero corregime, una de las cosas que lograste meter fue que haya una instancia de coordinación entre los actores involucrados o que deberían estar involucrados en el sistema carcelario de dos reuniones por año para que se junten a coordinar un poco de qué es lo que está dispuesto a dar cada uno para el sistema penitenciario. ¿Fue así? Bueno, sí, esa es una de las propuestas que todavía está en danza. Apunta justamente, yo me pongo del otro lado el mostrador de nuestras contrapartes, y me imagino, bueno, si estuviera en el lado del Ministerio del Interior y en el Ministerio de la Rehabilitación, qué cosas estaría buscando. Y yo creo que eso, involucrar a todos los organismos, es fundamental. En esta... Digo, perdón que te corté. O sea, lo repito, lo que estás pidiendo, estás tratando de que se logre en este punto es que se junten dos veces por año las instituciones que tienen gente ahí metidas en las cárceles con todos los problemas que sabemos que tienen, ¿no? Claro, porque el presupuesto penitenciario es una particularidad que tiene, se hace del presupuesto de muchos organismos. Ministerio de Educación, Sistema Educativo, Ministerio de Defensa, ACE, Sanidad Policial, Secretaría de Deporte, esto es lo que me estoy olvidando de alguno más todavía. Entonces el INR se transforma en un organismo prácticamente mendicante, un organismo que depende de lo que le dan los demás. Y no fruto de una planificación centralizada, racional, transparente, sino de lo que se va logrando según acuerdos institucionales, cercanías institucionales, personales, coyunturas. Entonces tener un mecanismo en el cual esos organismos se sienten dos veces al año, como tú decías, una para planificar, bueno, cuántos docentes se necesitan, qué recursos se necesitan, y otra, en el segundo semestre del año, para evaluar qué fue lo que pasó. Y que informen de eso al Parlamento. Es un artículo de gasto cero, es de coordinación y tiene que ver con ese gran talón de Aquiles que yo creo que sigue teniendo el Estado uruguayo. El Estado uruguayo es muy bueno, en el sentido, es un Estado de gran sensibilidad social, es un Estado muy volcado al bienestar de la gente. El otro día, leyendo historia, encontraba una ley de 1916 en el gobierno de Viera, impulsada por Valle y Gordoñiz, en el cual obligaba a todas las comisarías a darle alimento a las personas que estuvieran en situación de pobreza. 1916. O sea, Uruguay tiene una matriz del Estado de preocupación por la pobreza, por la exclusión social, llámese como se llama según las épocas. Entonces, allí hay un desafío enorme, y sobre todo en la adolescencia, porque Uruguay ha desarrollado una cantidad de mecanismos para la infancia. Pensemos, bueno, el INAHU, que en realidad, yo diría que tiene una N más grande que la A, o sea, tiene obviamente muchos más recursos volcados a la niñez que a la adolescencia. Club de niños, CAIF, etcétera, etcétera. Pero en la adolescencia, a partir de los 12, cuando los niños salen de la escuela y cuando salen de los programas del plan CAIF y del club de niños, del plan CAIF en los primeros 5 años, después hay muy pocas cosas. Y allí, en los hogares más pobres, vulnerables, monoparentales, con muchos hermanos, con otros familiares a cargo, o allí las adversidades son muy grandes y ahí faltan redes para trabajar con esos adolescentes que son los que después terminan transgrediendo. Notamos en una experiencia que también resulta muy interesante cuando vamos al interior, también en Montevideo, ir a los barrios de donde vienen las personas prohibidas de libertad, ir a los CAIF, a las guarderías, a los lugares donde están sus hijos y seguir ese hilo y tratar de ver, bueno, qué elementos, qué filtros, qué ladrillos de política social faltan para que ese hilo se dirija a la integración y no a la transgresión. Recién hablábamos de que cantidad de personas en situación de calle son la gente que sale de la cárcel, eso es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, se había dicho que el Mides iba a entrar ahora a trabajar en las cárceles y se iba a hacer una tarea de pre-salida, que se iba a hablar con la gente antes de que saliera para tratar de que ubicaran a sus familias, tuvieran alguna oportunidad laboral o algo que las respaldara para no caer de vuelta en la situación de calle, ¿no se ha avanzado en eso? Bueno, yo creo que eso es una de las buenas noticias, hay cosas que en el sistema siguen algunas mal, otras muy mal, hay cosas que están, como decía, se están conteniendo, evitando que pasen cosas peores y hay algunas cosas buenas, hay buenas señales también. Una de las buenas señales, junto al centro de pregreso, el trabajo en la cárcel de Salto, en la cárcel de, bueno, Florida, Durazno, Pansoler, en San José, es la presencia de la Dinali con las personas liberadas. Yo también trabajo, trabajamos mucho con la Dinali, yo recorrí, salí hace poquito, salí a recorrer refugios, centros nocturnos y creo que allí hay muy buenas señales, muy buenas cosas que se están haciendo y con materia de los liberados también se han creado una estructura nueva y la Dinali está empezando a recibir mes a mes las personas que van a ser liberadas en seis meses, empezando a desarrollar mecanismos para que esas personas puedan ser formadas antes, seguidas después, orientadas a lugares que puedan tener asistencia, contacto para su familia, vivienda, trabajo, capacitación, salud mental, adicción, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, ahí no hay duda, yo creo que no puede haber dos opiniones, la bibliografía, la experiencia en el mundo es muy clara, que trabajando con las personas que egresan, la reincidencia baja, o sea, bajan los delitos, es muy importante, es una muy buena cosa que se está desarrollando, en algún departamento estamos tratando de hacer como justamente una línea de trabajo, una mesa de trabajo entre la cárcel, la institución Nación de Revitación, la DINALI, la OSLA, que es la organización que se encarga de la oficina del Ministerio Interior que se encarga de las medidas alternativas, el hospital, los refugios y todos los programas preventivos barriales, de verdad que haya allí una especie de red para que esa malla sea cada vez más tupida y las personas sean asistidas, orientadas por esa malla y que no caigan al vacío. Yo te escucho y normalmente leo tus informes sobre cárceles, que se repiten mucho en cuanto a la situación interna, que habla mucho de trato cruel, inhumano, ahora esto se suma esta baja en la asignación presupuestal para la alimentación que tú estás reclamando que aumente, ¿cuáles son las explicaciones que te dan para que por ejemplo en el año 2020 la asignación haya sido de 392 millones y con el aumento de precios que hay actualmente sea de 321? Bueno, ahí hay dos argumentos que yo creo que son reales pero yo creo que no explican todo, creo que son insuficientes para explicar las necesidades de mayores recursos. Hay dos cosas que son reales, se ha mejorado la producción agrícola y también el INR está comprando mejor, ha mejorado su proceso de compra con lo cual con la misma plata puede comprar un poco más y se produce más, pero lo que se produce tiene que ver sobre todo con verduras, que no tiene que ver con los elementos más fuertes como puede ser carne, o lácteos. Entonces, yo creo que es cierto que había unas mejoras en el proceso de uso de los recursos, yo creo que no es suficiente, por lo menos no está para nada mostrado que eso sea suficiente y que los recursos, la falta de recursos es palmaria. Hace poco han habido hasta traslados judiciales por hechos muy llonados que no se pudieron ejecutar por falta de vehículos. Hay una cantidad de cosas que nosotros venimos siguiendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trabajo en el tratamiento de las adicciones que hace, hace. Por supuesto, el tema de salud mental es un tema del siglo XXI, va a estar acá instalado y el tema de la adicción y esta continuidad de muchas generaciones con adicciones está instalado y así como hay problemas y carencias en la comunidad general porque faltan cupos, faltan programas, faltan respuestas para personas que tienen un consumo problemático de sustancias, sean cuales sean ellas, eso en la cárcel se agrava. Uno puede entender que no haya tratamientos personalizados como los que le ponen también faltan afuera, pero tiene que haber algunas respuestas. ¿Qué le estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando, hemos identificado caso a caso, estamos trabajando mucho con los jueces, los jueces de ejecución que recordemos que son la autoridad, la autoridad sobre la privación de libertad no la tiene la policía, ni el comisionado parlamentario ni el parlamento, la autoridad la tiene el juez y al juez respondemos todos. Entonces, informamos al juez de ejecución cuando una persona no tenía tratamiento, le pedimos a HACE que haya respuesta, yo he tenido varias reuniones con el presidente de HACE, le expliqué con el director de HACE, les he planteado cómo estamos trabajando así, llevando caso a caso y le solicitamos a los jueces que a su vez le pidan o intimen a HACE a que se dé ese tratamiento porque es una obligación del Estado. Las normas internacionales y las nacionales de la Constitución es muy clara, la cárcel es para dar tratamiento, un tratamiento que permita que la persona pueda tener un proyecto de vida, pueda vivir en paz con las demás personas que van a estar libres cuando se libere y para eso es fundamental que haya asistencia en el consumo problemático de sustancias. Ya que mencionaste a HACE y a la justicia, en el último informe habías hablado de 27 muertes de las violentas que se dieron por omisión de asistencia. ¿Esos casos tuvieron un seguimiento? ¿Hubo un correlato judicial de esas situaciones? Bueno, judicialmente no ha habido más novedades de esos casos. Muchas veces esas omisiones o perturbaciones en lo que sin una atención normal pueden no ser valoradas jurídicamente penalmente por una fiscalía. Ahí está tu reclamo de una fiscalía especializada en los penitenciarios. lo he hablado con muchos fiscales, muchas veces algunos fiscales en caliente cuando lo he hablado varias veces con fiscales que les toca pronto un caso y entran a una cárcel y se dan cuenta que es un mundo que obviamente desconocen. Entonces, saber, bueno, qué pasa en cada módulo, qué perfil hay, quién es quién, cómo se maneja, qué está autorizado, qué no está autorizado, qué está protocolizado, cuál es la lógica, cuál es la jerga inclusive y tienen que empezar de cero muy rápido en un caso que acaba de ocurrir. Tener una fiscalía especializada yo creo que sería un enorme paso para la justicia y para reconocer que allí también hay que respetar las normas. Nosotros siempre hacemos talleres de derechos humanos con los internos, nosotros tenemos una relación de mucho respeto con las personas privadas de libertad en las cuales quiere decir muchas veces dialogar y confrontar y señalarles cosas que de pronto no son lo que ellos nos piden y confrontar, no decirle solamente bueno, qué horrible usted está acá, usted tiene razón en todo, no, el objetivo justamente es decir, usted tiene una cantidad de derechos y justamente porque tiene derechos tiene algunas obligaciones porque las obligaciones son como la luz roja y la verde de un semáforo si no existen las dos en un juego lógico. ¿Y cómo has recibido ese tipo de mensaje? Y bueno, nosotros creo que muy bien, muy bien porque forma parte de un proceso que estamos haciendo en muchos lugares de talleres de derechos humanos en las cuales planteamos hay que respetar la vida, hay que respetar a los demás, hay que respetar los objetos, hay que respetar las normas, respetar para que te respeten justamente porque tenés derechos, tenés obligaciones y tenés obligaciones porque la contracarra es que tenés derechos, eso es lo mismo que ocurre afuera, que a veces se pierde afuera porque el vandalismo, las roturas y la falta de respeto pasa en toda la sociedad, yo siempre digo, la cárcel es igual que afuera, es como el fútbol, es la misma regla que en el centenario o en otra cancha que no voy a nombrar pero con una presión muchísimo mayor, la misma regla, la misma pelota, once contra once pero una presión enorme, en la cárcel la capacidad de explosión es mucho mayor, de violencia, de las cosas malas, también a veces las cosas buenas pero por lo tanto se requiere una atención, un cuidado y una intervención de política pública muy fuerte porque después eso se impacta afuera. Yo te escucho muchas veces, siempre me da la sensación de que la figura del comisionado parlamentario es una especie de predicador en el desierto porque es una de las pocas voces que se involucra y de hecho a lo largo de estos años vos has reclamado o los mencionás lateralmente algunos actores que deberían involucrarse un poco más, recuerdo en su momento que mencionabas hasta la defensoría y otros actores, bueno, hace el sistema educativo. estamos ante cambio de autoridades de la institución nacional de derechos humanos, ahí podrías tener un aliado, qué rol entendés que debería jugar la institución en este tema. Bueno, sin duda somos primos hermanos con la institución, los dos somos instituciones parlamentarias, tenemos un convenio de trabajo, se han renovado las autoridades, ya tuvimos algunos diálogos y sí, yo he trabajado, siempre trabajé con la institución, antes que se instalara, yo estaba trabajando acá en Naciones Unidas y trabajé cuando empezó a instalarse, siempre he trabajado muy intensamente, siempre he defendido que Uruguay tenga una institución, lo cual no quiere decir que sea perfecta, como yo también, todos cometemos errores y es muy bueno dialogar con la agenda abierta, me parece muy bueno que se haya instalado y que siga trabajando, hay muchísimo para hacer, mucho para hacer en conjunto y bueno, yo creo que todos somos predicadores, o sea, sí, a veces, yo tenía un capítulo... Algunos están más solos que otros. Bueno, un capítulo aparte que es los llamados que hace la gente, familiares o personas que a veces nos llaman, tenemos una red de celulares y bueno, el celular mío también es bastante activo y muchas veces la gente nos llama y no sabe a dónde está llamando, no sabe, me dice, no, pero usted es el que manda en las cárceles, le digo, yo no mando en las cárceles, le digo, es una mezcla de abogado y de pastor, es una mezcla de abogado y de pastor, pero esa es la tarea de los ombudsman, esa es la tarea porque en una democracia quien manda son las autoridades electas legíticamente por la población, la población acierta, se equivoca, las autoridades todas nos equivocamos, se equivocan, se aciertan, pero la democracia es así, los ombudsman son, como la institución de hechos humanos, defensor del vecino, comisionado parlamentario, son instituciones intermedias que se agregan a otros organismos de defensa, porque el parlamento también es un defensor de los hechos humanos, son organismos intermedios entre los ciudadanos y las autoridades que tienen que convencer, nosotros también son muchas veces muy autocríticos y decimos, tenemos que seguir buscando elementos, tenemos que buscar elementos de evidencia, por eso hacemos acuerdos con la facultad de medicina, con la facultad de ciencias sociales, con la universidad de Cambridge, ahora estamos empezando un trabajo con la universidad de Australia, tratando de buscar fundamento para lo que decimos, para tecnificar nuestra oficina y decir, bueno, no es que este lugar esté mal, este lugar está mal o este lugar está bien porque aplicamos este protocolo, porque tenemos esta información o cuando decimos algo lo fundamos y yo creo que la oficina no me corresponde a mí evaluarlo, ya se hará, yo creo que ha logrado muchas cosas, inclusive a nivel legal, el inicio de algunos procesos como el plan de la educación en cárceles, el trabajo de la DINALI, algunos aspectos procesales también, algunas acciones que estamos haciendo también desde el punto de vista del derecho procesal que están en este momento en curso, yo creo que se han logrado cosas y predicámonos, dialogamos intensamente. La pregunta es si alcanza con el gradualismo también, ¿no? Entiendo que en el lugar que te queda y el espacio de acción que tenés, de repente no podés aspirar a otra cosa, pero es por ahí o se necesita una gran reforma del sistema penitenciario que, aunque de repente es costosa, que de repente involucra préstamos internacionales, lo que fuere, pero digamos que no baste con ir avanzando y ganando terreno de a poquito. Yo creo que ese es el punto y yo se lo digo a mis contrapartes del Ministerio Interior, de los ministerios, de ACE, al propio Poder Judicial y a los legisladores. Yo creo que hay una actitud de diálogo, de apertura, de proactividad, de ir a los problemas, de no negar cuando nosotros planteamos un problema que hay, por ejemplo, un calabozo, una situación extrema, pero hay situaciones que hay varias situaciones, varios lugares que el Uruguay no puede tener. Hay una población importante que está en condiciones inaceptables que el Uruguay no puede aceptar, que el Uruguay tiene que transformar, pero primero porque son inaceptables en sí mismos desde el punto de vista de derechos humanos, de hacinamiento, de no atención, de no tratamiento, de violencia, pero aparte por una cuestión egoísta de todos, de defensa social, eso después, eso es como una acumulación, la energía no desaparece de golpe, la violencia no desaparece, si tú acumulas violencia, en una casa, en un barrio, en una cárcel, algún lugar va a ir a parar. Entonces, yo creo que si bien hay algunos avances, el enemigo también avanza, los problemas también avanzan. Esto es como el básquetbol, si lo haces, si lo haces tanto es de a uno, pero el otro te hace triples, estás liquidado. Entonces, acá la realidad avanza muy rápido, los problemas están avanzando mucho más rápido que las soluciones, entonces, creo que hay que empujar mucho para que las soluciones empiecen a moverse mucho más rápido antes que sea demasiado tarde, ya sea mucho más difícil de revertir todo. ¿Esos lugares son libertad y el concar? Bueno, esos lugares son, primero, una mirada, una mirada que nos está llevando a que siga creciendo la población, es absolutamente imposible atender esta magnitud de población, porque es infinanciable, no va a haber plata para pagar los sueldos de esa cantidad de funcionarios, no va a haber plata para el mantenimiento, para los equipos, es imposible, primero hay que cambiar la mirada, que haya un sistema de medidas alternativas donde los delitos leves que en la cárcel van a empeorar, sean atendidos, seguir trabajando con la liberación como se está empezando a hacer, el trabajo con salud mental a adicciones y una gran reforma institucional, el Instituto de San Rehabilitación es un organismo que está metido adentro del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior su rol es la seguridad pública, a ti te nombra el Ministro del Interior, Leonardo, ¿cuál va a ser tu prioridad? La seguridad pública, el patrullaje, la vigilancia, que no haya delitos, es ineludible que sea así, entonces otra institucionalidad, Uruguay de los pocos países en el mundo que sigue sin tener un misterio de justicia que es una anomalía, en donde todos los organismos no dialogan porque no dialogan porque no hay un organismo líder que dialogue con la justicia y con todos los organismos que tienen que ver, entre otras cosas, que no solo, pero entre otras cosas con la privación de libertad, entonces yo creo que allí hay una falta muy importante que yo creo que es un gran desafío para el país, un gran desafío. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el seguimiento en cárceles, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros ahora...